Bueno, disfrutando me imagino de un hermoso encuentro, ¿no? Vos imagínate que yo aparecía acá en el año 59. Todos estos chicos, estas criaturas, iban a la escuela cuando yo llegué a Villar. Es una gran emoción, ¿viste? Muy lindo. Es saber recordar del sueldo del ferrocarril y los dos pesos para la Unión Ferroviaria. Podería armarlo, ¿viste? Haber bailado infinidad de veces. ¿Qué sé yo? Todo muy lindo. ¿Estás viviendo en Marcos Paz? Yo vivo en Marcos Paz, sí. Y conozco toda la gente de RCO, Recaire, el Negro Monge, todas las alajas de la radio. El de la acera, que no me acuerdo, el de Lente. Marchi. Marchi, gran pirata, viste. Bueno, me imagino las anécdotas, ¿no? Que aparecieron hoy en la mesa. No, hay muchas. Un montón de anécdotas. Yo me quería en Villar hasta el año 73, más o menos. Después tuve que emigrar. Y bueno, recuerdo el ferrocarril, los carros, la escuela, mi directora, Iris Mabel Echegaray, que ya creo que no vive. General Lacera, los partidos de fútbol, los amigos, mi colegio, mi maestra, Blanquita Alan. Y te digo, el apellido mío es Ambrosio José Fernando. Nací en Marcos Paz y tuve la dicha de criarme y vivir hasta el 73, como les dije, en Villar. Y hoy disfrutar de este día maravilloso con compañeros de colegio, al cual adoro. Y una persona muy destacada de este pueblo, un Pedrito Scotty. Como es este negrito hermoso que tengo acá pilado. Y este otro gordito, pelado, que fuimos compañeros de pueblo, de club. Vimos crecer Villar. Hoy tenemos la dicha ya grande, peinando canas, con nieves en nuestra cabeza. Otros no tienen nieve, pero tienen la cabeza brillosa. Y agradezco esta hermosa tarde mañana que hemos pasado. Saludo a todos mis primos que viven acá en Villar, a todos los Tapia. Y a mis amigos que me hicieron posible de que yo pueda volver a mi pueblo. Gracias a todos y que tengan un feliz año y un próspero año nuevo. La idea es que se sigan manteniendo estos tipos de encuentros, ¿no? Que no se pierdan con el tiempo. Y es la idea. Por suerte, tenemos un grupo de gente que lucha para que esto siga adelante. Yo, por distintas cosas de la vida, no pude venir en años anteriores. Pero hoy estamos. Pero hoy estoy, gracias a Dios. Mi nombre es Juan Carmona. Nací y me crié en Villar. Luego, como todos, tuvimos que partir en busca de otros horizontes. Pero Villar es algo que no se nos borra. Que no se borra fácilmente. Pele. 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 Septa.